Pero no se hizo el seguimiento que se tenía que hacer y por esto se pierde la vida de Nicolás, porque realmente si esta media excepcional tenía ese seguimiento que corresponde y que la ley obliga a que se desarrolle desde el ámbito de la Secretaría de la Niñez, con sus famosos equipos interdisciplinarios, Nicolás estaría vivo, porque si hubiera evitado este niño no hubiera estado en el lugar que estaba. Yo llamativamente escucho al Ministro Álvarez es decir, que están investigando por qué el niño no estaba donde tenía que estar. Siempre tarde, siempre con el diario del lunes ellos dan respuesta realmente a casos que terminan de manera más que trágica en este caso para los chicos, pero que repito, el denominador común es su ausencia. Rodolfo, desde el Ministerio, desde la propia Secretaría dicen que el problema no es presupuestario. Ustedes que conocen la problemática de Niñez desde adentro por haberla vivido en varias oportunidades. ¿Qué piensan? ¿Esto es un problema de equipos? ¿Es un problema de falta de recursos? Mirá, a nosotros nos consta que los equipos de Niñez existen. Hemos tenido siempre contacto y actualmente también con algunos integrantes de esos equipos y nos consta que el problema no es de los trabajadores. Lo que no hay es una política de Niñez acorde a lo que está sucediendo, a un problema social que de alguna manera genera este tipo de necesidad de medidas excepcionales con los chicos que son retirados del seno de su familia biológica por razones obviamente justificadas, pero que después no se hace ese seguimiento. Los equipos están. Ahora, el Ministro sale a decir que en todos los medios que el problema no es presupuestario, pero sin embargo su propia gente, los trabajadores del sector están haciendo par, están en asamblea manifestando que no cuentan con los recursos, que no tienen movilidades para ir a hacer ese seguimiento en los casos que son del interior, fuera de la Ciudad de Santa Fe. O sea, ¿quién miente? A los chicos les siguen pasando cosas realmente desesperantes, no sé cómo realmente definirlo, pero de alguna manera son culpables porque son quienes tienen que velar por sus derechos y no lo están haciendo de ninguna manera. Estamos intentando reunirnos, creo que todavía ni ha venido a Santa Fe, Andrea Travaini, que es la nueva subsecretaria. Vamos a intentar tener una reunión con ella para pedir explicaciones ya institucionalmente, no más como la familia de Terlisi. Hemos conformado un equipo con el que vamos a pedir explicaciones a todas las partes, a todos los actores. Y de hecho nuestra idea es que se pueda generar responsablemente de las instituciones y del Estado una reunión donde participen todos esos actores. Llámese el mismo gobierno, la subsecretaría de Niñez, la Defensoría del Niño, el Consejo Provincial de la Niñez, que yo también me pregunto, esas instituciones que tienen que velar por los niños, ¿dónde estaban o qué estaban haciendo? ¿Sí? ¡Gracias!